Comienza el mes de enero de 2024 y se celebra la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos y precisamente el Papa Francisco ha propuesto a través de un videomensaje a todos los fieles rezar para reconocer la variedad de carismas dentro de la Iglesia como un don de Dios. La diversidad es la riqueza y la diferencia no es motivo de conflicto, sino al contrario, es motivo para trabajar más unidos. A continuación, este es el video realizado por el equipo de Vatican News con el Papa Francisco, precisamente para iniciar con el pie derecho en la oración este año de 2024. No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezcan con un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales, tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerza, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad, nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica. Y en otro ángulo de la información se ha conocido que el obispo de Livorno de la región toscana, Monseñor Simón Ejusti, ha declarado la excomunión contra el sacerdote Ramón Guidetti, quien había afirmado en su homilía el 31 de diciembre que el Papa Francisco no es el Papa, sino es un observador. Guidetti, que ya está destituido como párroco, sostuvo durante el sermón del 31 de diciembre, el día que se cumplía el primer aniversario de la muerte de Benedicto XVI, que Francisco es un jesuita mazón vinculado a las potencias mundiales. La diócesis de Livorno pidió en el comunicado a sus sacerdotes y fieles no participar en eventuales celebraciones u otras prácticas de culto del cura sancionado porque eso conllevaría ipso facto, la gravísima pena de excomunión. Desde Roma y...